Nosotros venimos a apoyar a los empleados judiciales saliendo de nuestro despacho. Hay una suspensión obviamente de plazo hoy día dispuesta por la Corte de Justicia para apoyar el reclamo que ellos hacen, así como ellos nos han apoyado porque en definitiva la familia judicial es una sola, así que estamos hoy en ese apoyo. Nosotros hemos tenido ayer una participación con mis colegas en representación de los judiciales debatiendo algunas cuestiones que hoy publican los medios, que ya hemos conversado con el gobierno, pero bueno, hoy día nos pareció muy importante apoyar a los trabajadores judiciales como magistrados y funcionarios como miembros de esta familia. Por ende hoy estamos acá precisamente por ello, eso es nuestro acompañamiento, nada más. Hoy se va a tratar al parecer en el recinto de sesiones el presupuesto, ¿es tal cual lo esperaban? Mire, yo no sé qué es lo que va a hacer la legislatura, si lo va a tratar o no lo va a tratar. La legislatura es un poder independiente, ellos tendrán sus propias decisiones, sabremos que lo que pasa también hay que estar un poco conscientes de lo que pasa a nivel nacional con el nuevo presidente electo que va a mandar, ya dijo, un nuevo presupuesto y va a tomar medidas fuertes. Entonces, por ahí discutir un presupuesto a nivel provincial sobre el que no sabemos qué es lo que va a pasar en Nación es otra cuestión que hay que tener en cuenta, pero la legislatura es un órgano independiente, ellos toman decisiones y obviamente que nosotros conocemos a mucha gente que trabaja ahí, sabemos de su responsabilidad, ¿no? Yo no puedo responderles qué es lo que va a hacer la legislatura. No, a ver, la reunión de nosotros con el gobernador se le prometió que se le garantizó el sueldo y el aguinaldo. En esa promesa, ¿estaba el incremento que le había otorgado la corte semana atrás que fue lo que desató este conflicto? Porque tenemos entendido que solo se le depositó el sueldo, el monto del sueldo del mes pasado. No, 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 a ver, aclaro algo. Nosotros ayer hemos sido claros cuando salimos de la legislatura, es decir, el tema del aumento del poder judicial es algo que ellos nos manifestaron desde el gobierno que iban a tener una reunión ayer a la tarde con la Corte de Justicia. Evidentemente esa reunión no se llevó a cabo, no sé por qué, no lo sabemos nosotros, no es un tema que podamos saber. Después el resto de los sueldos y de los aguinaldos es lo que ustedes leyeron por los medios de comunicación, ¿sí? Es lo que ha dicho la gente y el gobierno. ¿Peliz del aguinaldo de los judíos? ¿Cómo? ¿Peliz del aguinaldo? No, yo creo que sí. Es lo que todavía nosotros tenemos información de la Corte de Justicia de que los aguinaldos no están garantizados y es lo que sabemos, nada más. Acá el doctor puede decir. Sí, peligro del aguinaldo y el sueldo de diciembre también. Esto es lo que nos acaba de informar la Corte de Justicia. Doctor, si el gobierno intenta avanzar con el tope salarial, ¿se lo puede declarar inconstitucional? Ya el gobierno ha manifestado y lo ha expresado y ayer el vicegobernador ha hecho lo propio en el Senado de la legislatura provincial donde ha manifestado que la ley no continuará el trámite que tenía previsto. Así que no habrá ningún planteo toda vez que no continuará con el trámite de la ley en la legislatura provincial. Ese es el compromiso al que arribamos ayer con el vicegobernador de la provincia. Gracias. 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 Gracias.